Se me metió el demonio, sep Se me metió el demonio, sep Se me metió el demonio, sep Creepin' out the night, with my motherfuckin' jumpsuit Scheme ass gold with double clock, c'mon bitch, gimme the loot ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!